Y llegó el momento aquí en el Expreso Viajero de darte otro consejo de fotografía de la mano de nuestro profesional amigo Miguel Rivero. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué tengo para contar hoy? Es decir, estamos en Pipa, acá en Brasil, que si bien es un destino de playa, hoy pudimos ver otras de las atracciones que tiene. Este es un parque ecológico y hablando de fotografía, te digo, hacer una fotografía aquí dentro es tratarla con mucho cuidado, porque tenemos muchas situaciones de contraluz y de sombras, muy proyectadas por los árboles, el sol está entrando a esta hora directamente desde arriba. Así que bueno, digamos que tenemos que ser muy cuidadosos con los valores de exposición que seleccionamos para hacer la foto que queramos. Así que bueno, yo si querés te hago una prueba, como hacemos siempre, de hacer una foto mal expuesta y una foto bien expuesta. Dale, ¿cómo te parece hacerla? Aquí tenemos la playa a nuestras espaldas que se ve detrás de un bosque. Sí, la playa detrás del bosque va a ser, vamos a tener ahí dos situaciones. Vamos a tener que elegir, en principio, si queremos que la playa esté bien expuesta, o sea que se vea bien en la foto, o los árboles, porque también podemos elegir eso. Si elegimos bien la playa, seguro que los árboles no van a salir oscuros y van a quedar silueteados, que creativamente a mí me parece que es un buen aporte. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además, mirá la playa increíble que tenemos acá atrás, la playa de Madero. Y bueno, le dan como un marco natural a la foto. Vamos a hacerlo, dale. Así que ya te muestro cómo se hace. Vamos. Vamos, vamos a setear y medir la exposición en lo que es la playa, y encuadro tomando un par de árboles, ¿no es cierto? Bueno, tal como te decía, mirá, quedaron las siluetas de los árboles y la playa mostrada perfectamente expuesta. Excelente, Miguel. Muy buena foto. Seguimos cuidadosos entonces en la elección de los valores de exposición. Y bueno, vayamos creando, así como hicimos hasta hoy. Gracias, Miguel. Fue otro momento fotográfico aquí en el Expreso Viajero, para que aprendas a sacar las mejores fotos en cada uno de tus viajes.